Partida en la segunda competencia de Laurel Parque. Rápidamente viene a tomar la delantera el favorito, New York Panther, por la parte exterior, por dentro. Viene a pelearle Pride of Payton. En el tercero se viene quedando el número tres, Fong Loving Criminal. Más atrás se viene acercando el número nueve, Prince of Caps, junto al ejemplar Home Time Hero. Está dominando el número uno, Pride of Payton, con Gian al velo en el segundo. New York Panther en el tercero, Fong Loving Criminal, junto a Home Time Hero. Más atrás viene quedándose el número once, Dream of Blessings, junto a Prince of Caps. Más atrás el siete, Joe Brains, junto a Invective, el caballo Star Shopping, Ripken. Y se queda el número cuatro, Bodelings. En el último lugar, veinticuatro, dos. Los primeros cuatrocientos metros y Pride of Payton, dominando a un cuerpo. Viene el caballo New York Panther en el tercero. Por fuera, el trece, Home Time Hero. Giro por dentro, el número tres, Fong Loving Criminal. Los ochocientos en cuarenta y ocho. Tres y sigue en la punta. El caballo Pride of Payton insiste. New York Panther en el tercero. Trata de acercarse. Ahora Fong Loving Criminal por la parte interior de la pista, junto a Home Time Hero. Más atrás se queda el caballo Dream of Blessings. Y trata de acercarse junto a Prince of Caps. También el caballo Star Shopping, setenta y dos cuatro, los mil doscientos metros. Cuando giran la última curva e ingresan en la recta final de Laurel Park con el caballo New York Panther peleando la punta. Se pasa por fuera, Fong Loving Criminal. Se vienen a un bonito final. Fong Loving Criminal por el centro de la pista. Por fuera, Star Shopping. El número dos está tratando de alcanzarlo. El número tres, Fong Loving Criminal. Star Shopping por afuera. Y también Home Time Hero. Se vienen a un gran final. Por fuera, el dos. Star Shopping. Por dentro, Fong Loving Criminal ganó. Fong Loving Criminal en gran final. Sensacional el final de esta segunda competencia del programa. Fong Loving Criminal obtiene la victoria en el segundo Star Shopping. El número dos final cerradito en esta segunda del programa.